¡Vuelve al infierno! ¡Crearé un infierno en la Tierra! ¡Vuelve al infierno! ¡Vuelve al infierno! ¡Fight! ¡Vuelve al infierno! ¡Tiemblen ante mí mientras absorbo el poder de la Tierra! ¡Vuelve al infierno! ¡Vuelve al infierno! ¡Final round, fight! ¡Fight! ¡Gracias! 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 Traspasar millenios ahuyentando a los enemigos de la tierra. Raiden empezó a preguntarse si la defensa era el mejor camino para la paz. Con un cambio de estrategia, Raiden y Lushira y Rairo atacaron al ejército de Kotal Kahn antes de que pudiera recomponerse. Diezmaron las fuerzas del emperador y el mundo exterior quedó a su merced. El victorioso Raiden reclamó el dominio del mundo exterior. Se había eliminado la primera de muchas amenazas contra la Tierra.